La primera dama de Estados Unidos, Jim Biden, se reunirá en Quito con el presidente del Ecuador, Guillermo Lazo, con su esposa María de Lourdes Alcibar y su hija. Llegará hoy al país y este jueves cumplirá su agenda que incluye una visita al Centro de Desarrollo Infantil San Francisco de Quito. Allí conocerá más del plan de erradicación de desnutrición crónica infantil que realiza el gobierno. También participarán en una ceremonia protocolar y tendrán diálogos en el Palacio de Carondelet. Para Radio La Original, Estefanía Figueroa.